Guadalajara, Jalisco, Notimex El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso local, Augusto Valencia López, informó que aprobaron el dictamen que reforma la Ley de Equilibrio Ecológico, con el fin de prohibir el uso de popotes en Jalisco a partir del año 2020, reconoció la labor realizada para llegar a este punto. Esta iniciativa fue presentada por la legisladora Verónica Magdalena Jiménez Vázquez, y la diputada María de Lourdes Martínez Pizano presentó la iniciativa que, en ese tenor, trata de los artículos de UNICEL. La diputada Verónica Magdalena Jiménez Vázquez expresó que fue un proyecto en donde tuvieron que trabajar con los productores, Cámara de Comercio, con empresarios. El Estado de Jalisco ya está listo para dar ese paso, sin embargo, se sigue el trabajo sobre la norma técnica, para tener una mejora completa en el tema. Mencionó que ahora será turno de la Asamblea revisar, y en su caso, aprobar dichas reformas en sesión parlamentaria. ¡Gracias!